¿Qué es una función a trozo? Una función a trozo es una función que está definida por distintas expresiones analíticas dependiendo del intervalo en el que esté. Por ejemplo, voy a poner... A ver cuál es esta. Que estoy viendo a ver cuál es. Esta misma. Vale, que viene aquí en el libro, que facilita. Pero no me gusta. Vamos a hacer esta y otra. Esto es un truco, ¿eh? Esto no es nada complicado, ni es nada que no podáis hacer, es nada, es muy fácil. Mi truco es el siguiente. Yo hago lo mismo que hay ahí, pero en vez de hacerlo ahí, lo hago en la recta real. Yo digo, yo tengo la recta real. Aquí intervalo. Desde menos 3 hasta 0. De 0 a 3. Y de 3 a 8. Y entonces, en este trozo, la función está definida por 2x más 5. En este trozo, la función está definida por 5 menos x. Y en este trozo está definida por 2. Entonces, lo que voy a hacer es un intervalo, una tabla, donde yo meta puntos que están ahí en medio. ¿Vale? Bueno, no tengo que poner todos los puntos. De hecho, aquí me bastaría con poner menos 3 y el 0. Pero voy a poner los otros para fastidiar un poco, ¿vale? Que yo soy mala persona. Aquí, del 0 al 3. Y aquí, del 3 al 8. Y ya os voy a meter una cosa. Para que os dure. A ver si os dure la pastillita hasta el segundo pasidad. Voy a meter una pastillita. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es sustituir el menos 3 aquí. 2 por menos 3, menos 6. Más 5, menos 1. 2 por menos 2, menos 4. Más 5, 1. 2 por menos 1, menos 2. Más 5, 3. 2 por 0, 0. Más 5, 5. ¿Vale? En este trozo. 5 menos 0, 5. 5 menos 1, 4. 5 menos 2. Más 3, 2. Y en este trozo siempre vale 2. 2, 2, 2, 2, 2. ¿Cómo me queda? ¿Muy rápido? Pues me voy a explicar doble de rápido. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? Por supuesto, está en su derecho. Fluir, el tío, tú lo veis, el tío está disfrutando. Vamos, yo lo sigo con dificultad, pero lo sigo. Normalmente cuando haces algo que te gusta, lo sueles hacer rápido. Pero quiero decir que la gente un poco se asusta. Demasiado. En fin. Y ese hay que dibujarlo. ¿Vale? Entonces. Me cojo. Y esto está definido del menos 3 al 8. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y llega hasta el 5. Entonces. Voy poniendo puntos. Menos 3, menos 1. Menos 2, 1. Menos 1, 3. 0, 5. Esta es la primera recta. El primer trozo. Que corresponde a este. ¿Vale? Es una recta. Dependiente positiva. Pendiente 2. Si os fijáis, de aquí a aquí. 4 entre 2. La pendiente 2. Y pasa por el 0, 5. ¿Vale? Fijaros. El otro trozo. 0, 5. Empieza aquí. 1, 4. 2, 3. 3, 2. Llega hasta aquí. Y es esta recta. Menos x. El menos significa que es decreciente. Y en el resto. Y en el resto vale 2. ¿Vale? Hasta los. Pues nada. Esa es una función a trozos. Este trozo es. 2x más 5. Este trozo es 5 menos x. Y en este trozo la función vale 2. Pastillita. A veces dura hasta segundos más y grato. Esta función es continua. Porque la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. Si os fijáis, cuando llego al 0 por la izquierda por este lado, vale 5. Pero por la derecha también vale 5. Y el 3 por la izquierda vale 2. Por la derecha también vale 2. Está conectada. ¿Ven? ¿Cómo me he quedado? Frisky, frisky. Espero no haber explicado.